¿Qué tal amigos? Hoy vamos a armar mi nuevo Appleboard 2019 con mejoras y demás, así que no se pierdan este video. Recuerda que puedes apoyar este canal entrando aquí a YouTube y seleccionando la parte que dice apoya a un creador. Todos los recursos que reunamos para este canal será para mejoras en audio, calidad, video y demás para este canal, para que ustedes puedan tener una mejor experiencia en los videos. Si no puedes apoyar de esta manera no te preocupes, lo puedes seguir haciendo viendo videos y compartiéndolos cada vez que suba un nuevo video. Listo, estos son los pedales que tenemos actualmente. Tengo en esta base la Mountain Racks, que es un poquito más grande, aquí tenemos una que es más mediana. Y obviamente quiero reordenar mi pedalera principal, que es esta, esta es la de mis clases, para colocar el Big Sky. Obviamente acá tenemos un pequeño problema y es que todos estos pedales yo los estoy alimentando con mi Power Supply. Acá también tengo una Power Supply, pero lo que es el Flashback y lo que es el Big Sky necesitan ciertos miliamperios que mis dos Power Supply nos suplen, ¿sí? Entonces digamos, el Flashback yo lo tengo conectado abajo aparte con el adaptador del Flashback y el Big Sky viene con su adaptador, entonces me tocaría mirar y tener tres adaptadores. Un adaptador de la Power Supply que me alimente todos los pedales, otro, un segundo adaptador que me alimente el Flashback y un tercer adaptador que me alimente el Big Sky. Ahora, en este caso, pues muchos dirán, bueno, pues, cómprate una suma, ¿sí? Pero pues no, no, no hay para una suma. Entonces, bueno, vamos a mirar qué vamos a hacer. No sé si me voy a cambiar acá, voy a dejar esta como mi principal, voy a, o sea, no sé todavía qué voy a hacer. Así que bueno, si quieren saber qué voy a hacer con todo este regerío de pedales y cómo les voy a ordenar, quédense en este video. Listo, como ustedes ven, lo primero, obviamente, que tengo que hacer es desmontar todo lo que ya tenía. Voy a dejar cada uno de los pedales aparte, voy a, obviamente, a limpiar, a quitar, bueno, todos los cables, interpedales y demás. Voy a empezar con la parte de abajo, obviamente, con la Power Supply. Yo la Power Supply la tenía con una cinta adhesiva que era doble, pero a veces se me caía. Entonces, ahorita compré un velcro donde lo voy a pegar y lo voy a pegar abajo con velcro. La verdad, así yo sé que me va a funcionar, incluso me está funcionando muy bien. Y voy a hacer esto y lo voy a pegar acá debajo de la pedalera. Algo que también tuve que hacer por el tema de los adaptadores de los tres que tengo, el adaptador de la Power Supply, el adaptador del Strymon y el adaptador del Flashback, es quitar o cambiar de posición la toma corriente y la puse de una forma para que pudieran caber los adaptadores y no tuviera como algún problema en la parte de abajo por distancias y demás. Este también lo pegué con velcro cambiándole la posición y la verdad, el resultado final me encantó que, obviamente, yo se los voy a mostrar. Ya aquí, lo primero que ustedes saben, intento escoger es la posición de los pedales. Esto es algo muy importante. Entonces, yo decidí colocar el Flashback en la parte de abajo, en la parte de arriba, no me funcionaba mucho. Prefiero tener el Tap Tempo ahí cerca. El Big Sky, lo voy a tener arriba en una distancia moderada, pues por el tema del adaptador del Flashback y también del mismo Big Sky. Y, obviamente, mis Overdrives, EP Booster y afinadores ya en la parte derecha, así como ustedes están viendo en el video. Esta posición, la verdad, me gustó. La adopté y yo creo que con esta es la que me voy a quedar. Ahora, lo que vamos a hacer es alimentar la corriente de todo esto con mi Power Supply y cada una con sus adaptadores. Entonces, pues, bueno, este es un poquito demorado, así que los voy a dejar un poco con el video. Algo que me ayudó bastante, bastante para esto y muchos de ustedes me aconsejaron fue usar estas famosas amarraderas, se llaman acá. Y, la verdad, pues me funcionó bastante para que quedaran más ordenados los cables en la parte de atrás. Yo antes colocaba cinta, que obviamente no se veía muy chévere, pero ya con esto funciona bastante bien y se ve muy bien. Después de esto, lo que vamos a hacer es colocar los interpedales. Ustedes ya saben que esto es algo muy, muy importante. Y colocamos los interpedales de todo y así quedó la pedalera. La verdad, me gustó el resultado final. Me tardé un buen tiempo grabando este video, así que, bueno, este es el resultado final. Me gustó mucho. Me encantan estas bases de Mountain Racks. La verdad, yo creo que por nada las cambiaría. Me encantan demasiado. Me gustan mucho. Así quedó el resultado por la parte de abajo. La verdad, quedó ordenado. Quedó muy bien. No se me suelta ningún adaptador. Nada, todo quedó perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es probarla. Así que quédense. Listo. Vamos a probarla. Tenemos aquí el orden. Entramos por el Polytune, que es el afinador. Del afinador vamos para el EP Booster. Del EP Booster vamos al Morning Glory. Del Morning Glory vamos al Super Bolt. Del Super Bolt. Vamos al Moonshine, que está aquí. Moonshine. Vamos al Flashback. Del Flashback al Big Sky. Del Big Sky al amplificador. Porque este orden, el EP Booster, yo siempre lo uso como para que me realce un poco más la señal. Me gusta mucho ese pedal para eso. Luego voy al Morning Glory, que es mi Overdrive, como más suave. Y voy subiendo, digamos, el más suave, intermedio y un poco más fuerte. El Moonshine, de aquí mis tres delays, tengo un delay a tiempo, corcha con puntillo lento, corcha con puntillo rápido, corcha con puntillo rápido. Big Sky y acá la verdad tengo tres ambientes que ya se los voy a ir mostrando más o menos como lo pude cuadrar. Y así sería el sonido de esta pedalera. Estoy saliendo por una Fender Stratocaster American y los vamos a mirar a ver qué tal suena. Ahora, vamos con el EP Booster, que siempre estará prendido. Morning Glory. Super Booster, que siempre estará prendido por una Fender de la 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 Fender. Dile a corcha con puntillo rápido. Sí, aquí lo que estoy haciendo es como la combinación que hago por lo general el Morning Glory, lo intento mantener prendido y ya empiezo a mezclar, ya sea con el Super Bold o con el Moonshine. Dile a corcha con puntillo rápido. 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 No, no, no. No, no, no. Vamos con el primero. Segundo. Tercero. Listo amigos. Hasta aquí llegó el video de hoy. Aquí ustedes la tienen. La nueva pedalera. Si les gustó este video no olviden suscribirse a este canal. Abajo les voy a dejar también un enlace para que apoyen a un creador si quieren apoyar el canal. Les voy a dejar mis redes sociales. Aquí en la descripción también está todos los links donde pueden conseguir estos pedales acá en Bogotá, Colombia. Y también los pueden llevar al exterior. También tenemos la Mountain Rax en este caso. Así que abajo les voy a dejar todas las redes sociales de ellos. Recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Yo les bendiga y chao. Gracias. No. 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 Ni. No.